Los veracruzanos realizaron esta mañana, este mediodía, un carnaval frente a las costas del puerto de Veracruz, exactamente en el malecón, frente al muelle de la Té, donde en este momento, 2 de la tarde con 38 minutos, está atracando en el muelle de la Té el buque Lobos Hop, considerado la biblioteca flotante más grande del mundo. Decenas, ¿qué digo decenas? Cientos, quizá dos mil, tres mil personas, las que están recibiendo esta mañana al barco Lobos Hop. La biblioteca más flotante, más grande, más grande del mundo, arribando a este puerto de Veracruz, en plena Semana Santa, en plena temporada vacacional, por lo que miles de turistas podrán gozar de este barco, pues estará abierto al público casi un mes. El Lobos Hop en el puerto de Veracruz.